Bueno, y durante la reciente reunión del G20 realizada en Brasil, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sostuvieron un encuentro centrado en diversos temas bilaterales, entre ellos los más importantes, se habla de las capacidades militares del país. Petro mencionó que la prioridad nacional es combatir el narcotráfico y que se están evaluando opciones para adquirir una nueva flota aérea. Macron destacó la relevancia de los aviones Rafale para robustecer la defensa de Colombia. En la descripción voy a dejar un enlace de Info 1000 para los interesados puedan leer el detalle de lo que se trata este nuevo ofrecimiento del gobierno francés de los aviones Rafale para el gobierno de Colombia que parece no tener fin. Siguen los mismos tres y tú y dos tres están peleando. Entonces vamos a ver cuál gana, el SAP, el F-16 o el Rafale. Todos tienen nuevas ofertas, todos siguen en lo mismo. Dijeron que este año en diciembre daban el ganador. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos.